hola estoy en el barrio belisario caicedo en la parte baja de siloe al fondo está el mío cable y sabían que en este sitio existe una simpónica de niños y está hace muchos años hoy vinimos a visitarlos primero conocer sus testimonios luego ver su ensayo y al final ustedes van a ver un concierto que los va a sorprender otra forma de hacer proyectos culturales en la ciudad y otra forma de ver como los jóvenes están buscando otro tipo de oportunidades bienvenidos y aquí los instrumentos ahora vamos a ver qué piensan ellos sobre esta sinfónica y cómo ellos le están aportando a la sociedad bueno cómo ha sido la experiencia de ustedes el trabajo en la sinfónica como llegaste yo llegué muy joven a la edad de 10 años el trabajo siempre ha sido más enfocado en lo social la orquesta es más para construir un camino nuevo a los a los chicos de acá para que no sé para que no sé para que no estén en el mismo camino que que recorren los de acá prácticamente qué tal la experiencia de estar aquí en premio de este tipo de música pues es una experiencia muy buena porque es algo que prácticamente no yo ya venía a una orquesta y llegar aquí y conocer a profesor y a mis compañeros no acompañaron fue algo muy bonito cuál es tu sueño mi sueño es llegar a la universidad tocando mejor y aprendiendo demasiadas más cosas para para ser alguien mejor qué es lo más bonito de venir aquí a compartir y aprender todos los días aparte de las personas con las que convivo es bonito tener algo que pasar tu tiempo distraerte en vez de estar en el celular para disfrutar bien el tiempo tú ya eres profesor aquí soy profesor acá y arrancaste aquí primero si hace cuánto arranque hace 15 años aquí cuántos años tenías en ese tiempo 10 años más o menos y ahora eres profesor ahora soy bonito y también he viajado mucho por medio de la música he estado en diferentes escenarios en diferentes agrupaciones tanto orquestales como como de popular la música popular un buen ejemplo si aporta demasiado es un buen método para distraerlos distraerlos tanto el de los malos hábitos que hay hoy en día como lo del celular las pandillas y todos esos otros hoy estamos compartiendo no estamos en un compartir yo estoy igual que él ya doy clases sí profesor acá la segunda profesor de chelo y llevo nueve años en la orquesta llegaste a qué edad a los 11 y ahora eres profesora y dónde estás en la universidad en el conservatorio en el conservatorio qué lindo ¿no? ¿eso transforma realmente las vidas de los jóvenes? claro eso hace que te ocupes la cabeza en otra cosa y se vuelve tu amor por completo pues para mí es lo único que me va haciendo en mi vida es música qué chévere bueno y te invito a ver para que veamos un poquito de los ensayos aquí pasando este sitio este es el salón donde ellos ensayan un poquito apretados pero ahí van ¿no? sí ya siempre se lo vivimos sí ya siempre se lo vivimos sí ya siempre se lo vivimos Es muy lindo todo lo que usted hace, y sobre todo porque tiene muchos hijitos regados en la música. Sí, bastante, bastante, y los profesores son, o sea, el equipo de trabajo que tenemos nosotros, acompañamiento psicosocial, los profes de violín, cello, viola, con trabajo, pues son un apoyo genial, son un apoyo increíble. Bueno, y aquí, con Leslie, que era directora, los vamos a invitar a ver, ya después de este ensayo, cómo es una apuesta, creo que fue la primera apuesta en un escenario grande, con luces, privado. Vamos a ver cómo se los ve a ellos. Da orgullo ver cómo estos jóvenes que sacrifican todos los días en venir, en ensayar, tengan espacios diferentes y que sean visibles. Y los invitamos a ustedes a que miren el video a continuación y valoren lo que tenemos aquí en Cádiz, en Siloé, en la Comuna 20. Gracias. 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 Soy Wilson Barco. Hacemos periodismo ciudadano. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.